Voy caminando sin parar Seguro que estoy viviendo mi vida en instantes de segundos Voy caminando sin parar, derechito pa'l invierno Que estoy muriendo en realidad, eso me dicen todos Que estoy viviendo mi vida, lo demás me importa poco Voy a tratar de ignorar todo lo que hablan de mí ¿Qué me hace más? Voy a tratar de olvidar El tiempo que malví en la soledad Mejor voy a cotorrear, porque esta vida se va Voy caminando sin parar, derechito pa'l invierno Que estoy muriendo en realidad, eso me dicen todos Yo estoy viviendo mi vida, lo demás me importa poco Voy a tratar de ignorar todo lo que hablan de mí ¿Qué me hace más? Voy a tratar de olvidar El tiempo que malví en la soledad Mejor voy a cotorrear, porque esta vida se va Voy caminando sin parar, derechito pa'l invierno Que estoy muriendo en realidad, eso me dicen todos Yo estoy viviendo mi vida, lo demás me importa poco Voy caminando sin parar, caminando sin cesar Que estoy muriendo en realidad, eso me dicen todos Caminando sin parar, caminando sin cesar Que estoy muriendo en realidad, eso me dicen todos